Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, el tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy lentamente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad. Vuelvo a Linares, tengo fiebre de sur, después de andar el mundo, hoy regreso a casa. ¿Por qué? Porque soy andanús, casi dormido. Puedo mirar las cosas que hago lejos, ya para siempre me retendrán. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad. Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, entre mi gente encontraré la felicidad.